¿Qué pasaría si tu y yo de 2050 llega y te dice que viene del futuro para rescatar a tu esposa o esposo? Y que para lograrlo tienen que enfrentarse a una compañía que tiene el control total de todo en el futuro. Esto es básicamente la trama de la reciente película de Netflix, El Proyecto Adam. Hola amigos, soy Enrique y sean bienvenidos a este primer resumen del canal. Si quieres que sigamos con este tipo de videos, coméntalo en los comentarios. Además, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Esta cinta que tiene una mezcla de ficción, comedia y algo de drama nos da como resultado una película muy disfrutable. Además, veremos a Ryan Reynolds como Adam Reed, el protagonista de la cinta, a Mark Ruffalo, interpretando al papá de Adam, a Zoe Saldaña como la esposa de Adam del futuro y a Jennifer Garner como la mamá de Adam. Comenzamos en el año 2050 donde vemos a Adam herido y escapando, donde se adentra en un túnel de espiral. En el año 2022 vemos a un Adam adolescente, que recibe una golpiza por una broma que hizo. Nos enteramos que su papá ha fallecido hace más de un año y que no es la primera vez que se hace suspender por una pelea. Adam y su mamá viven solos en el bosque, obviamente. Ella saldrá en la noche ya que tiene una cita con un compañero de trabajo. Algo anda mal. Y le encarga a Adam que nada de videojuegos, pero como todo niño que se respete se pone a jugar. En un momento se va la energía y se escucha un choque en el bosque. Dios mío, señor Saldaña. O ángeles guerrero, padre. El perro va tras ese sonido y bueno, Adam decide ir a buscarlo. Al final lo encuentra, pero al escuchar un ruido decide correr a casa. Para su sorpresa se encuentra a un extraño en su casa. Y no es nada menos que Ted Pud. No mames, güey. Nah, mentira, es broma. Es Adam de 2050, al que vimos en el inicio de la película. Luego de una conversación que tienen entre los dos Adams, nos damos cuenta que el Adam de 12 años tiene asma. Pero al final, el Adam de 2022 se entera que ambos son la misma persona. O bueno, que el sujeto extraño es él. Adam de 2050 tiene una misión de rescate y en realidad su destino era el 2018 y no el 2022. Lo irónico es quién no quiere volver al año 2018 antes de esta pandemia en realidad. En fin, ambos llegan a subir a la nave y tenemos una explicación sobre este viaje en el tiempo. De que solo hay una época fija y que al regresar el Adam de 2050 a su época, su presente se verá modificado por sus acciones en este año. En conclusión, en el único multiverso que veremos a Ryan Reynolds será como Deadpool en Doctor Strange. A eso se le llama estrategia. Pero volvamos a la peli. Mientras esperan que la nave se repare y Adam de 2050 se recupere, la mamá llega de su cita y conocemos al bigote de candado o a Derek o su compañero de trabajo. En este momento nos damos cuenta que el Adam de 2012 le guarda algo de resentimiento a su mamá. Es por esto que recibe un regaño de su yo del 2050 por no tener empatía con su madre. Luego de esto, ambos se dirigen a la farmacia donde tienen un encuentro con los niños que lo golpeaban al inicio de la película. Y otra vez el Adam del 2012 recibe otra golpiza, pero esta vez al final el Adam del 2050 amenaza a los niños a tal punto que uno de ellos moja sus pantalones. Luego de que el Adam del 2012 vuelva a casa, nos enteramos a quien busca el Adam del 2050. Es a su esposa Laura, que al parecer hay algo más detrás de eso. Además de eso, llega otra nave al año 2022 para atrapar al Adam del 2050 y llevarlo a su tiempo. Nuevamente en la casa, Adam del 2050 revela cómo conoció a su esposa y que hace un par de años ella no regresó de su última misión. Que a pesar de ser la mejor piloto, los registros decían que tuvo problemas en su reingreso. Pero Adam dudaba de esta información y por esta razón quiere regresar al año 2018. Además nos enteramos que el papá de Adam fue el creador de los viajes en el tiempo por accidente. Y que ese proyecto estaba financiado por su amiga Maya Zorian. Que sería la misma persona que tiene el control de los viajes en el tiempo en el futuro. Que además es la que está persiguiendo a Adam del 2050. En medio de esto, llega Zorian y tienen un enfrentamiento algo agresivo con Adam del 2050. Bueno, lamentablemente quedan acorralados y Cristos, que es el asiático renegado, llevará de regreso a Adam del 2050 a su época. Podría ser el fin del hombre araña. Pero no será el final, ya que en ese momento llega Laura. Sí, Laura, la esposa del Adam del 2050 que estaba buscando en el año 2018. Llegará para rescatar a los Adams. Ahora Adams y Laura se dan a la fuga y tendremos la persecución. Sí, la persecución de una nave del tiempo tras un auto. No sé cómo lo hacen, pero zafan y llegan a la casa de Laura donde estuvo esos años desde el 2018. Ella dice que estuvo investigando un viaje en el tiempo que se hizo a ese año. Es decir, al año 2018. Que aparentemente Zorian la había usado para contactar con su yo más joven. Para amasar su fortuna y hacerse con el control del proyecto Adam o los viajes en el tiempo en el futuro. Adam del 2050 y Laura tienen su momento. Claro chicos, 4 años sin verse es justo y necesario. Diviértanse. Luego de ese momento cariñoso se viene la realidad. Laura dice a Adam que solo él puede corregir la línea del tiempo. Ya que su nave solo funcionará con su ADN. Y la solución a todo este problema es que él impida que se inventen los viajes en el tiempo. Aunque esto signifique que Laura y Adam no se conocerán y tampoco serían esposos. Vaya, qué decisión complicada. En este momento se dan cuenta que Zorian está llegando. Y Laura decide despedirse ya que quiere ganar tiempo para que Adam llegue a su nave. Y así logren viajar al año 2018. Ambos Adam irán a buscar a su padre en el año 2018 para con su ayuda destruir los viajes en el tiempo. Pero Zorian logra acorralar a Laura y lastimosamente muere. Al menos su versión del año 2050. A pesar de este sacrificio Zorian logra alcanzar a los Adams. Ya que su nave estaba dañada y nos damos cuenta que solo tienen un salto. Es decir que puede ser que sea una misión sin retorno ir al año 2018. Pero a pesar de esto Adam del 2022 decide hacerlo. Ahora en el año 2018 los Adams van a buscar a su papá. Donde él reconoce al Adam del 2050. Y bueno el Adam del 2022 tiene su reencuentro esperado. Adam del 2050 trata de explicar a su papá lo sucedido. Pero él no entiende y está empeñado que el futuro no debe alterarse. Y él no debe intervenir. Paralelamente Maya del 2050 llega a ver nuevamente a su yo del 2018. A recordarle que Zorian es su único legado. Y que tiene que detener a Adam del 2050. Así evitar que destruya los viajes en el tiempo y su legado. Mamá y papá del 2018 tienen un momento lindo. Mientras tanto Adam del 2050 y Adam del 2022 van a Zorian a intentar destruir el prototipo del 2018 que inició los viajes en el tiempo. Pero Zorian los estaban esperando. Y aquí tendremos otro enfrentamiento peligroso. Y cuando todo parecía perdido para el Adam del 2050 llega papá al rescate. ¡Qué agradable sujeto! Y ambos se infiltran en Zorian. Dejando al Adam del 2022 afuera quien es atrapado por Maya. ¿Cómo se les ocurre dejar a un niño solo? Mientras Adam del 2050 y su papá se están infiltrando en Zorian. Nos enteramos que para destruir los viajes en el tiempo no necesariamente se tiene que destruir el prototipo. Sino el disco duro que contiene el algoritmo de los viajes en el tiempo. Cuando logran extraer el disco duro justo en ese momento llegan las mallas con el Adam del 2022. El niño al intentar escapar da ya en el reactor y da inicio a la pelea final. Donde veremos a Christos vs el Adam del 2050 y a papá tratando de parar el núcleo. En medio de eso el Adam del 2022 tiene un aterrizaje de superhéroe. Aunque falla en el intento de rescatar al Adam del 2050. Pero de todos modos el Adam del 2050 logra deshacerse de Christos. Al final ambos Adams y papá quedan delante de las mallas. La Maya del 2018 tiene el arma pero no puede disparar. En eso la Maya del 2050 toma el arma y confiesa que ella ha matado dos veces a la esposa de Ada. Y que no le pesaría matar otra vez por su legado. Así que dispara pero la Maya del 2018 se sacrifica. Es una pieza clásica, es lo que es. O al menos esperaba eso. En realidad la bala es atraída por el campo magnético y mata a la Maya del 2018. Y así ella misma borra su propia existencia. Una vez destruidos los viajes en el tiempo. Ambos Adam tienen un momento con su padre. Antes de retornar a sus épocas. En el 2022 Adam retorna. Y a pesar de todo lo que pasó. Papá aún está fallecido. Pero vemos a Adam con un cambio de actitud para con su madre. Y le da un abrazo. En el año 2050 Adam conoce a Laura en una situación similar a lo que nos había contado. Y obviamente está claro que acabarán juntos. Y esto ha sido el proyecto Adam. Deja en los comentarios qué tal te pareció. Y si piensas que es de lo mejor de Netflix de este 2022. Además escribe en los comentarios si deseas que hagamos más resúmenes. Y también si tienes alguna sugerencia. Y eso fue todo por hoy. No te olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau.